Bienvenido La gente que danza La gente que canta La gente que baila La gente que palma La gente que suda La temblatura como del desierto Danza, canta Baila palma Danza, canta, baila el ritmo Palma, sudo Bienvenido Te hecha del verano en mi corazón Bienvenido Esta noche celebramos un sintonizante Uh oh 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 La larga cola La entrada del grupo Uh oh Una noche caliente Uh oh La gente asalta Uh oh La pista del baile Uh oh El DJ que grita Mueve las caderas Danza, canta Uh oh Baila palma Uh oh Danza, canta, baila el ritmo Palma, sudo Bienvenido Uh oh Tento del verano en mi corazón Bienvenido Uh oh Esta noche celebramos Estaba toda la prophecy Uh oh 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 La nueva era ha comenzado Estamos listos y preparados Hemos buscado y encontrado Con alegría nuestro corazón Tu vida La gente que cansa La gente que cansa La temperatura como nuevo cerco Danza, canta, baila, palma Danza, canta, baila, palma Danza, canta, baila, palma Danza, canta, baila, ritmo, palma, suda Quente mi, no huipo Quentimiento emorado mi corazón Quente mi, no huipo Esta noche te r прит ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.